La compañía que antes tenía otro nombre se llamaba La Tropa, liderada siempre por Zagal, Juan Carlos Zagal y Laura Pizarro, venían desarrollando un trabajo que dentro de la narrativa tenía cosas que de alguna manera, dentro de lo visual y en la narrativa misma, las acciones y los acontecimientos, iba llegando como hacia lo cinematográfico. Y luego de Sin Sangre, que se inauguró, digamos, se conquistó este espacio que era teórico finalmente, no sabíamos si se iba a lograr armar esta imagen que se estaba buscando, qué sé yo. Cuando ya se comprobó que era posible, inmediatamente se abrió un mundo de posibilidades. Hay muchas emociones nuevas y que también está relacionada con el manejar atrás todo lo que es la utilería, la maquinaria. Las emociones de los actores tienen que ver con estar muy sujetos a lo técnico y a la vez tener que mantener la emoción de una historia tan fuerte, una historia de venganza, una historia de muerte. Yo creo que la idea de hacer esta fusión es precisamente tomar lo mejor o lo más rescatable del teatro, que son los actores en escena, que se vive cada día, a cada función, una nueva experiencia y tomar la facultad que tiene el cine, que es de trasladar o de pasar de un set a otro muy rápidamente y muy vertiginosamente. Y esa es la idea, un poco, de rescatar lo mejor de ambos lenguajes. Yo personalmente creo que Sin Sangre ha sido como la punta del iceberg, la punta del ansia, que ha ido abriendo un espacio en donde también hay personas que tienen resistencia. Los más puristas dicen, no, bueno, esto no es teatro. O los cinéfilos acérrimos dicen, no, pero esto no es cine. En fin, sucede, hay reacciones diversas. ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito!